No sé disimular lo que quiero cuando te veo Tú tan solo con mirarme sabes cuál es mi deseo Si te atreves pues yo quiero poner una excusa a tu jevo Si yo te busco él no se va a enterar No te lo voy a negar Oh, 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 oh Estamos claro y ya No te lo voy a negar This is the remix Estamos claro y ya Ozuna No te lo voy a negar Que tengo un par de malas intenciones Pero miéntela a tu jevo que no quiero interrupciones Yo sé que a ti te gustan las misiones En lo que llego a casa dialogamos y hacen lo que se supone Ahí bajito ella me pide suave suavecito Baila, bebé, que yo no me quito Tengo un truco ahí y un meneíto Maclau dominicano, colombiano y esas son de Puerto Rico Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar, ¿cómo ves? No le vamos a bajar más No le vamos a bajar más nunca, mamá Ba, 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 baila Bacata, bacata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claros ya No te lo voy a negar Estamos claros ya ¿Qué carajo se está pasando?